A nivel económico en nuestro país, contarles que productos de la canasta básica mantienen su precio afortunadamente en la zona norte de Nicaragua. Una buena noticia para los consumidores y es que al menos algunos de los productos que conforman la canasta básica han mantenido su precio durante dos semanas consecutivas, lo que significa un alivio para el bolsillo de los matagalpinos. Bueno, esta semana y la semana pasada están mantenidos los precios. El aceite por lo menos estaba a 83 en la semana pasada y lo bajamos a 80 litros. Sí, el arroz continúa lo mismo, 14, 15, 16, 17 y el faizán original a 18. El azúcar se mantiene a 13 córdoba a la libra y los frijoles a 22. Los frijoles a 22 están lo mismo, los frijolitos no quieren bajar, ya tienen día, ya tienen como un mes de estar a 22. El que los diferentes productos de la canasta básica mantengan su precio durante dos semanas significa buenas esperanzas para comerciantes y consumidores, ya que se pueden dinamizar las ventas. No, cuando el producto sube ya la piensa la gente para comprar, entonces no es alivio para nosotros, sino que lo que queremos es la mejoría para el cliente y cuando el producto baja, entonces el cliente lleva más. En la temporada de invierno las ventas suelen bajar, las esperanzas es que estas se mantengan y de esta manera ellos puedan recuperar lo invertido. Erika Rosales, Voz TV.